Ya no soy nada Oye papi, de estas bolsitas no vendiste ninguna, ¿verdad? ¿Qué tienen? Nada, absolutamente nada, deja ir Ay, ¿cómo eres? Dime que tienes Nada ¿Nada? Ay, no me digas que vendes bolsitas rellenas de aire Claro que no Ya sé, es la bolsita del doctor Chapatino Tampoco ¿Dos? Tronadores, son tronadores, ¿ya? ¿Tronadores? ¿De esos que los abiertan al suelo y truenan? De esos, nada más que me enteré que está prohibida su venta Mejor, ¿así los puedo usar yo? No, no, déjalos ahí porque los tengo que devolver ¡Deja esto y le habrá que jugar! ¡Sí, papi! ¡Esto es lindo, mi amor! Ya, ya... Ya, ya... Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Gracias.